Los escenarios deportivos en Apartado están gozando de inversiones muy necesarias. No es ningún secreto que en Urabá y en Apartado se encuentran hoy día las promesas del fútbol colombiano. Y por eso se debe invertir en infraestructura que permita estar a un nivel de competencia mundial. Queremos que el INDER Apartado sea un instituto modelo. Hacia allá estamos apuntando. Nosotros, por ejemplo, avanzamos mucho el año anterior en todo lo administrativo, en todo lo organizacional, incluso la calificación de la Contraloría a la gestión del INDER en materia fiscal, en materia administrativa y en materia de contratación estuvo por encima del 92%, lo que indica que fue un avance muy importante. El alcalde Luis Gonzalo Giraldo y su administración se ha comprometido a cambiar el estadio de Apartado con una nueva gramilla sintética, la cual favorecerá el entrenamiento y desempeño de nuestros jugadores. Esta gramilla, según la administración municipal, tendrá un costo de 1.300 millones de pesos. Algunas de las ventajas de esta gramilla sintética son Una superficie plana y pareja, siempre en buenas condiciones, independientemente de los factores climáticos como temperatura y humedad, más rebote y rapidez en el traslado del balón y reducción en costo de mantenimiento, entre otros.